Y esto, evidentemente, lo ofreco. Te digo más, para mi gusto, la selección argentina en el 94, el equipo de Basile, junto al equipo del Mundial 82 de Menotti, fueron nombre por nombre, la selección es más fuerte que tuvo la selección. Nombre por nombre, después podemos hablar de funcionamiento, pero tenía unos nombres propios infernales en el equipo del Coco. Todo ese optimismo que rodeaba la selección argentina en ese Mundial, se empezó a derrumbar así. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Me cortaron las piernas a mi familia, la Argentina toda seguramente te está diciendo, gracias Diego. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho, todas, a vos también. El final del match fue anunciado quién va a tener que ir al control de la depresión. Y uno fue el número 10 de Argentina, Julio Grondona, en ese momento. La enfermera vino a buscar a Diego al campo para llevarlo al antidoping, era parecida una película, porque nunca pasó, parecía todo organizado. Teníamos que viajar a jugar de una punta a la otra a Estados Unidos. De Boston a Dallas. Íbamos a Dallas, paramos en Baltimore, paro ahí bajo, y un directivo dice, hay un positivo. No. Dice, hay un positivo, pero no sabemos bien. Cuando llegamos a Dallas, era la marabunta. Lo periodismo del mundo, había adentro de la pista, era hormigas. No sé si de cuando mire ese. Maradona. Cagamos, gastamos, boletas. Tenemos que esperar la contrapueba de hoy. Luego mañana hay una reunión de FIFA a las 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde tendrán ustedes la reunión que hace FIFA de prensa para firmar, confirmar, o ver qué es lo que ha sucedido, nada más. ¿Hay algún representante argentino en Los Ángeles? Cómo no va a haber, hay cuatro. Si no llego a mandar alguno, me matan ustedes. Aparentemente lo que él habría tomado es un medicamento llamado Desidex. Y bueno, ese sería lo que contiene. Se decía que no contiene. Y algo de Nastisol también habría tomado. Si Maradona le hubiera dicho que le hubiera avisado a usted con anterioridad al partido, ¿no hubiera podido jugar el partido? Es absoluto. Totalmente. ¿Vos quién le dices a Diego que el positivo era él? Sí, lo fui a la habitación. Fui a la pista de él. Estaba acostado, me acuerdo, la cama, la primera, la entrada acá. Así se lo dormía con Orteguita en ese tiempo. Y ahí le dije, y bueno, ahí vino esa noche. Fue terror, ¿viste? Fue la peor noche de mi vida. Julio dijo, como en México a un español le dieron una fecha. ¿Recuerdan ustedes? Claro. Porque había tomado a Fedrina, un jugador español. Sí. Dice, mañana vamos y cuando muchos nos darán una fecha. Total. ¿Dijo que no era eso, ustedes? Sí. O sea. No la vio esa, ¿no? Hablando. Mañana, ocho y media de la mañana, te espero en FIFA. El doctor, y yo, no dormimos todo en la noche, te podemos alienar. Teléfono, Mr. Basile, Mr. Basile, teléfono, Mr. Basile. Atiendo. Julio. Hola, Coco. Sí, Julio. Pero, ¿qué pasa? Ya vamos para allá. No vengas. Está expulsado del Mundial. Los dos análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. El jugador Diego A. Maradona de la Selección Nacional de Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidoping en el partido Argentina-Nigeria. No entiendo nada, ¿viste? Es cuando uno le decía recién, pero quiero salir a correr, que quiero volar. No sé, no sé lo que hacer, que me preparé muy bien para este Mundial, me preparé como nunca. No, no, no tienen, no tienen argumentos, no, no, no. Yo creí que, creí que la justicia iba a ser, iba a ser buena, no, no, conmigo parece desequivocar. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. No puede. No, 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 pero le prometí a mi mujer que no iba a llorar. Y le prometí a mis hijas por eso de todas las cosas, que no pude hablar. Pero, lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta. La alegría interior de Fernando y mía era como decir, viste, que llegamos. Ahora, ahora es el Mundial. Ahora, ahora empezó el Mundial para nosotros. Y nos cortaron las piernas. ¿Te bancaron los dirigentes? Es un tema muy, muy, muy bravo, muy, muy, muy sucio. La mejor defensa fue haberlo retirado y no haber sido fallado en el momento. Yo no soy quien para poder explicar por qué, pero eso es lo que me aconsejaron en su momento y creo que al haberlo cumplido hice lo mejor que podía hacer. Nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no creo que quiera otra revancha. Es ni más ni menos que la muerte de un gran sueño, un sueño mucho más grande que el sueño de un campeonato mundial. Es el sueño del regreso de un héroe, vencedor de la muerte, vencedor de la adversidad, de la injusticia. Es muy difícil vencer al tiempo y Diego parecía que lo había logrado. Ese sueño del regreso, ese sueño imposible, se ve truncado ahora. Mi teoría es que nos garcó Avelanche. Y te digo por qué. Porque en Brasil estaba muy en duda Avelanche que no habían salido más campeones desde el año 70, desde cuando era el capo de FIFA. Y le quedaba el último campeonato mundial. Y nos vieron a jugar a nosotros y ellos iban a ganar en California y nosotros íbamos a ganar en Atlántico. La final ya estaba para el periodismo mundial, lo invento yo. La final seguro que iba a ser Argentina-Brasil. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. No se le ocurría a Diego tirar esto de me cortaron las piernas. Porque son esas frases célebres que Diego instala y que habla de un ser superior. Uno lo veía en cancha y sabía que era superior, pero también tenía una inteligencia para decir las cosas como tenía que decirlas en el momento exacto que tiene muy pocos hombres en el mundo. Y se le cortaron las piernas no solo a Diego, sino también a la selección argentina que a partir de ahí fue una sombra. Sí. Fue un fantasma. No pudo volver a la cancha, no pudo volver a ser competitiva. Quedó en el camino y fue tan fuerte el golpe anímico de Don Diego que además venía de un parate importante. Se había preparado mucho, había bajado de peso, estaba óptimo, estaba muy bien. Fue el partido con Colombia, el 0-5, la eliminatoria de ese mundial. Lo vio en la platea, Diego. Lo ponen bien para jugar los partidos en Australia y volaban el mundial. Te hago una pregunta, así rápido, ya vamos a volver con Gastón Edul. Viste que recién en el informe Grondona decía algo así, la mejor defensa fue haber sacado a Diego del mundial. Hoy con el resultado opuesto, ¿hubieras hecho lo mismo que Grondona? Lo que pasa es que Grondona decía que si no lo sacaba a Diego del mundial, lo sacaban a la selección. Sí, pero también Grondona ha jugado otras cosas, personales, dentro de la FIFA. Sí. Entonces nunca sabemos hasta dónde jugó por Argentina y por Diego y hasta dónde se jugaban cuestiones personales. Sí. De todas formas, siempre va a quedar ahí en la nebulosa si en definitiva hubo un complot con la selección argentina o hubo alguna sustancia que Diego terminó ingiriendo que dio positivo en el antidoping. Esto va a quedar, lo que está muy claro es que Argentina estaba embalado por un lugar para llegar a la final, para intentar ganar ese mundial y que quedó en el camino rápidamente.